Y desde lejos se ve, que el a ti no te complace, no te satisface Por eso baby yo se, que el bobo por mas que traque Como yo no lo hace, y por eso me buscas Porque nadie como yo lo ha hecho Cuando eres mala de eso me aprovecho Por eso me buscas, mi baby se que lo disfrutas En la cama te pones astuta y por eso tu plan ejecutas Porque nadie como yo lo ha hecho Cuando eres mala de eso me aprovecho Porque te dejas llevar por este animal Tengo los trucos que ella excita, si no esta contigo a mi me visita Cuando yo la toco estamos adictas, deja de llamar No contestar ahorita, porque soy yo quien te cuelgo Mientras en ella cabalgo, no siga incidiendo cabrón Porque si no un video te mando Yo si se como complacer bien a tu mujer Es muda en el acto, porque yo si tengo tacto Excitala y tócala, no es solo darle impacto Oye bien, ella me busca porque soy el que la vuelve loca Pa' que me luzca y cuando le gusta se muerde la boca Hago que se excite cada parte de su ser Y eso es lo que tú no sabías hacer Y por eso me buscas Porque nadie como yo lo ha hecho Cuando eres mala de eso me aprovecho Por eso me buscas, mi baby se que lo disfruta En la cama te pones astuta y por eso tu plan ejecutas Porque nadie como yo lo ha hecho Cuando eres mala de eso me aprovecho Por eso me busca, ella me prefiere No la complace, ese bobo que tiene Con solo verme solita se viene Porque le doy lo que ella quiere En el sexo soy el que la entretiene Así que no es tuya, me nota emociones Conmigo inventa mil posiciones Mil aventuras y mil situaciones Ya se canso de tus mil decepciones Por eso soy el que Johnny la pone Lo de ella conmigo es confidencial Canal ilegal fuera de lo normal Lujuria y placer en el acto Los dos en mi cuarto haciendo contacto Mantener en secreto el pecado es el pacto Si supieras lo que hace conmigo te diera un infarto Como en el traca tu jefe ese buty le parto Porque ella prefiere como lo hago yo Conmigo se atreve a lo que contigo no Así que no lo intente que ella la perdió Y desde lejos se ve Que el a ti no te complace, no te satisface Por eso baby yo sé Que el bobo por más que trate Como yo no lo hace Y por eso me buscas Porque nadie como yo lo ha hecho Cuando eres mala de eso me aprovecho Por eso me buscas Mi baby sé que lo disfruta En la cama te pones astuta Y por eso tu plan ejecutas Porque nadie como yo lo ha hecho Cuando eres mala de eso me aprovecho Porque te dejas llevar Cuando hacemos el amor en cualquier lugar Baby, dile al cabrón ese que no estamos fallando tema O más bien sube Que lo escuche que suena a criminal Díselo, Night Killer Con él, Chuck Y yo, Lions Señor, Señor, Señor Señor, Señor, Señor